Muy buenas a todos, de nuevo bienvenidos aquí a todocircuito.com Seguimos repasando novedades para 2024, previamente lo hemos hecho con BMW y ahora es turno de Motobuchi quien nos propone su nueva V100 Stelvio, un modelo que conocíamos de su llegada y la verdad es que tiene muy buena pinta esta nueva Trail viajera que como sabréis lleva fuera del mercado desde 2017 pero bueno, ahora vuelve con novedades muy interesantes e importantes ¿La primera impresión visual? Bueno, pues es que estamos ante una motocicleta sobre todo compacta y musculosa destacando sobre todo esos colectores laterales del motor transversal, ese V-Twin Compact Block también ese vistoso basculante monobrazo y por supuesto, esa inconfundible luz diurna en forma de águila Esta nueva Stelvio, pues como podréis imaginar, está basada en el concepto de chasis tubular de acero eso sí, ligeramente modificado en el ángulo de la pipa de dirección y con un 20% más de rigidez y el motor vuelve a existir V-Twin de 1.042 centímetros cúbicos que ya vemos montado en la V100 Mandelo pero eso sí, ahora cumpliendo con la normativa Euro 5 Plus y además usando transmisión final por Cardin En cuanto a las prestaciones de este motor, bueno, pues sitúan a la nueva Stelvio en el segmento de la Strail de alta cilindrada y potencia contenida, podríamos decir, ¿no? Hablamos de 115 caballos a 8.700 revoluciones por minuto y un par máximo de 105 Nm a 6.750 revoluciones También podemos pensar que es un modelo para grandes viajes, ya que cuenta con un depósito de ni más ni menos que 21 litros que según la marca, pues permite a este modelo superar los 400 km de autonomía También vemos como novedad este nuevo parabrisas, regulable electrónicamente en altura por supuesto para una protección mejorada, ¿no? Contra el viento y sobre todo a medida y también tenemos ruedas de radios de 19 pulgadas en la parte delantera y 17 en la trasera de tipo tubeless En cuanto al sistema de suspensiones, bueno, pues cuenta con un generoso recorrido 170 mm delante y detrás y cuenta con una horquilla invertida con barras de 46 mm regulable en rebote y precarga Al igual que el monoamortiguador trasero, que también permite regular remotamente la precarga del muelle por supuesto, pues para adaptar de una manera más rápida la moto a los viajes con pasajero o con equipaje Para los frenos, bueno, pues esta nueva Stelvio emplea las mismas pinzas de freno radial Brembo monobloque de 4 pistones, eso sí, en el tren delantero por supuesto asociadas a sendos discos flotantes de 320 mm Tecnológicamente, bueno, pues hereda todas esas ayudas que vemos en la versión Mandelo e incluso un poquito más allá Por ejemplo, Dessert incorpora iluminación full LED, aves en curva, control de tracción también control de crucero y 5 modos de conducción personalizables Todo ello, pues gestionado desde una pantalla TFT a color de 5 pulgadas Además, como novedad importante, pues esta nueva Stelvio puede equipar tecnología radar tanto delante como detrás, ya sabéis, bueno, pues para calibrar el control de crucero adaptativo y gestionar las alertas que recibe el piloto por la presencia de vehículos en su ángulo muerto Bueno, ya por último, para terminar, que sepáis que Motoguchi va a ofrecer esta Stelvio en dos combinaciones de color Amarillo y gris y gris y negro De momento, eso sí, no conocemos el precio en nuestro mercado Lo único que sabemos o tenemos de referencia es la versión Mandelo, que cuesta 16.000 euros Así que, bueno, pues calculamos que esta versión Stelvio elevará un poquito ese precio superando los 16.500 o 17.000 euros Pero bueno, como siempre os digo, en cuanto conozcamos de manera oficial el precio de este nuevo modelo os lo haremos saber Nada más por mi parte, hasta luego